Yo soy una ferviente defensora de los medios públicos, creo que son parte de la garantía, no solo de la pluralidad, sino de la federalización de la información y de garantizar ese acceso a la información desde Ushuaia a la Quiaca. Quiero decir que trabajé 8 años en Telam, que conozco perfectamente cómo funciona la Agencia de Noticias del Estado. Lo que tiene Telam es que es un trabajo muy invisible, porque cuando se usa Telam no se nombra Telam. Lo que yo quisiera es que todos los periodistas de los distintos medios, sobre todo de los medios gráficos, citen a Telam cuando usan la información, porque eso le daría visibilidad. Muchísimos diarios de las provincias no van a tener información si Telam no existe. Pero ahora en la era de las redes, Telam no sirve para nada. Mentira, ¿saben por qué? Porque las redes, vos no sabés qué es verdad, qué no es verdad, lo tenés que ir a chequear. Si está en Telam, está chequeado. Desde el 83 a esta parte, que es la séptima intención que tienen de cerrar Telam. Creo porque hay un gran desconocimiento y hay un porteño-centrismo, ¿no? Se mira como a la Agencia desde la Ciudad de Buenos Aires. No se toma en cuenta la necesidad que hay de llegar con la información a toda la República Argentina. Sí es cierto que es como algo que le quedó pendiente al macrismo, ¿no? El macrismo expulsó y echó a 300 trabajadores de la agencia en su momento y le quedó a Hernán Lombardi pendiente de cerrar Telam, por eso ahora se está regodeando del cierre de la agencia. Lo que hay que exigir es que el Estado funcione, no cerrarlo ni achicarlo. El Estado tiene que dar garantía de comunicación, de salud, de educación, de vivienda, de jubilación, seguridad social, todo eso tiene que hacer el Estado y viene.